¿Están nerviosos, chiquis? Un poco, un poco. Hola, chavos y chavas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Estamos aquí en un nuevo video, en una nueva entrevista para el canal. Tenemos aquí una persona amada por toda Latinoamérica, gobernador de Tecamachalco. Tenemos aquí, como chingados de que no, al gran chiquis de este lado. ¿Qué onda, bandita? Estoy bastante emocionado, ¿verdad? Estoy muy feliz de tenerte aquí en el canal. Neta, muchas gracias por acceder, chiquis. No, gracias a ti, bro. Pues vamos a ver, son unas cuantas preguntas. No es examen con mi PEMS, no es nada con 32 mil preguntas. Es algo sencillo y algo corto. Esperemos, porque pues no estudié nada. Sí, no los pongo a estudiar antes de... No los pongo a estudiar. Primero que nada, ¿por qué te llaman chiquis? ¿De dónde salió este nombre? Cuéntanos. Sí, eso fue ya, este, ya tiene un buen tiempecillo. Se cuenta que era, fue a principios cuando recién ingresaba de el bachilleres. Para los que son de otros países es como la prepa. Cuando ingresé a, ahora sí que lo que viene siendo mi grupo, pues yo ahora sí que yo era el más pequeño de todos. Bueno, habían otros, otros más, ¿no? Estaban como de mi abuelo. Pero es que yo no, ahora sí que yo no crecí hasta, hasta el bachilleres. O sea, yo todavía tenía el tamaño de la secundaria de, de niño, de morrillo. Y hasta que en el bachillero, pues ya crecí un poquito, ¿no? Pero todavía en primer semestre tenía este, ese tamaño. Entonces, todos los que entraron, pues ya estaban bien desarrollados. Parecían unos monstruos, ¿no? O sea, todos medían, yo creo que fácil, como unos 70, unos 75 y así. Y pues yo sí estaba chiquito. Yo, pues medía apenas unos 60 en ese entonces. Y pues de ahí, este, como todos nos empezamos a llevar chido y así. Y ya se cuenta que, pues típico, ¿no? De aquí de México. Todos se ponen apodos, apodos y apodos. Y a ver cuál era el cae. Y pues conmigo, pues como era el más chiquito, pues me pusieron chico. Y esa, básicamente esa fue la razón de por qué me pusieron así. Güey, te entiendo. Me pasó exactamente igual, güey. O sea, igual, me pasó igual, güey. Me quedé igual súper chiquito hasta pinches finales de prepa, güey. Neto, estuvo, estuvo medio feo. No, pero sí nos tocó la genética, güey. Sí nos tocó. ¿Por qué empezaste a hacer contenido en YouTube y en Instagram? ¿Qué te inspiró a empezar a hacerlo? La presión social. No, no es cierto. Me obligaron. Fíjate que, bueno, empezar en YouTube siempre fue como que ese toque que siempre quise dar, ¿no? Bueno, siempre quise, pues como darme a conocer. Porque dije, siento que soy una buena persona. Estaría chido que conocieran esa parte de mí. O sea, nada más una persona y varios. Tengo un amigo que se llama, este, Emanuel. Y él antes hacía igual contenido para YouTube. Y de hecho con él fue el que, con el que empecé a, pues a salir en YouTube así como tal. Nada más que, pues ya borró su canal y, pues, los videos no los pude rescatar. Si no, yo creo hubieran visto el, el chiquis de, de bachilleres. Era, no, era muy loco, la verdad. Chiquis Origins. Ya, pues ahorita era, sí. La verdad sí me pasaba, era, era bien mala madre en bachilleres. Pues la inspiración fue desde, desde, pues sí, desde siempre casi, casi. Los clásicos, ¿no? Que siempre son Germán. De ahí fue mi más grande inspiración de como retomar ese humor, ¿no? Aunque todavía no llego a él, pero pues trato de mejorar así. Oh, está bastante chido porque, o sea, fíjate que, o sea, si veía tus publicaciones de Instagram y todo eso, que vayan a checarlo, están muy chidas las fotos. La verdad me gustan mucho el, el estilo y todo eso, me gusta mucho. Eh. Gracias. Está muy chido, güey. Pues me puse a ver así tus videos de YouTube y la verdad está muy chido, güey. O sea, eso de cuando fuiste allá a Chapultepec y todo eso, está, está bastante chido la verdad, me gusta, me gusta. Que fíjate que tengo ya varios igual videos planeados de hacerlos, solamente es este, cuestión de hacerlos porque, o sea, ya nada, ya nada los tengo, ¿no? O sea, ya tengo las ideas, pero como he tenido problemillas ahí, en cuestión de mis tiempos y así, pues no he podido así grabar, grabar al 100, ¿no? Pero pues ya próximamente, yo creo la, la otra semanita ya, ya este, yo creo que ya subiré un, un video nuevo. Oh, ah, güey, oh, ah, lo estaré esperando, lo estaremos esperando ansiosamente, chiquis. La verdad me gusta mucho, güey, la verdad me gusta mucho cómo haces tu contenido, güey, te, 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 te queda muy bien, la verdad. Muchas gracias, bro. O sea, y ahora sí que le trato de echar las ganitas y ahora sí que igual si tienen como recomendaciones o en qué puedo mejorar, pues se los agradecería mucho. Sí, y aparte es que lo que, como lo que tú dices, luego es un desmadre los tiempos, es un desmadre luego hacer todo eso, todo ese proceso es un desmadre. Sí, más si son vlogs, porque por ejemplo, bueno, de los, también ves que he subido, este, otro tipo de videos que son como más, este, de, como, bueno, hice como tops y siento que esos están como más sencillos, pero para mí me latió más, este, hacer vlogs. ¿Qué se siente grabar un video con Sergio y de Chivo? ¿Qué te digo? Pues como los conozco ahora sí que desde, desde antes que fueran, este, lo que son ahorita, no, no se me hace algo como extraño, ¿no? O sea, se me hace como igual una convivencia como siempre ha sido. Hoy, ahora sí que ellos, este, básicamente son así, tienen esa misma cura, también esa forma de decir las cosas, o sea, todo, 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 así como lo ves en los podcasts, así igual, nos la pasamos cotorreando igual. No es muy, no es muy diferente a lo cotidiano. Sí, pues es, al final y al cabo, pues es entre amigos, ¿no? Entonces está chido el desmadre. Ok, siguiente, esto me da bastante curiosidad. ¿Tú cómo te sentiste en las convivencias? Porque ya se hicieron dos y a las dos fui, por cierto. ¿Cómo sentiste el ambiente? Mira, bueno, en la primera, la verdad como nunca había, ahora sí que nunca había ido a una convivencia, ni de nada, de nada, pues la verdad se me hizo muy difícil. Si se habrán dado cuenta todos, estaba muy callado, muy callado, pero muy callado, y no, y no sabía ni qué hacer, no sabía ni para dónde mirar, ni nada, porque era el centro de atención, casi, casi. Porque estaba junto con Sergio, con el Chivo, no, así la verdad se me hizo muy difícil. A mí ese tipo de cosas como que se me hacen muy, muy difícil. Porque, por ejemplo, igual, bueno, es algo que no sé si sepan, pero, por ejemplo, yo en las exposiciones, a mí no me, no, una de las cosas que no me gusta de la escuela, este, estar en exposiciones. No me gusta, siempre me pongo nervioso, quién sabe, no, nunca, nunca se me dio bien, y, pues, en las convivencias, pues, básicamente fue eso, ¿no? Pero sí, en la primera convivencia, así como que, no la pasé mal, pero tampoco la pasé bien. Pero, ahora sí que ya, en el momento de las fotos, era como que, hey, chiquis, ¿qué onda una foto? Y así, me empezaban a hacer la plática, y yo, ah, qué onda. Eso sí fue lo chido, ¿no? Que, igual, ellos hacían plática, y, pues, a mí también me gusta mucho platicar, sí. Si se han dado cuenta, este, yo, a varios, me mandan mensaje, y igual les contesto, porque, pues, se me hace chido conocer a la gente, que luego me platiquen, oye, o, por ejemplo, igual, luego me piden consejos, y, pues, lo poco que yo sé, se los doy, se los brindo. Y eso está muy chido. Y en la segunda convivencia, pues, ¿qué te digo? No, a ver, ahí me la pasé bien chido, ya, ya controlaba toda esa onda. La neta, sí, estuvo muy chingona, la neta. Había mucha gente que, este, que ahí, ahora sí que me pedía igual, por ejemplo, que firmara cosas y así, pues, se me, o sea, yo me sentía súper chido, la verdad. Fue muy amena, ¿no? Y, pues, igual muy sacada de onda, porque, por ejemplo, llegó un tipo que venía con, con una, este, que venía del Oxxo, y venía así uniformado del Oxxo. O sea, ya me tomó, tomé la foto con él, de eso me acuerdo mucho. Igual de, igual de otro, no sé si era el mismo vato o era otro, pero nos regaló igual una caguama. Ah, no, mami. Ah, no, ¿qué onda? La segunda convivencia estuvo muy chida. Sí, me latió convivir con todos ustedes. Tú eres una persona muy introvertida, o sea, y en la segunda sí ya te noté un poquito más suelto, pero sí, güey, me imagino, o sea, de que, como tú dices, de que, güey, ni siquiera pasar a exponerse me facilita o se me hace cómodo. Ahora imagínate estar frente a tanta gente, güey. Y es lo que, es lo que todos me dicen, hasta incluso este Sergio y, y este, y varios amigos, ¿no? Este, que según yo, o sea, yo me considero una persona introvertida. Y me dicen que no, que soy una persona extrovertida y yo así como que no, no, bueno, yo que me conozca, no, soy introvertido. Porque sí me da, o sea, sí me da pena, la verdad, llegar, por ejemplo, a lugares nuevos y, pues, no, no es como que luego, luego, ah, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y así, no, o sea, nada más, lo normal, ¿no? Te saludo. Y hasta cuando agarro confianza, yo siento que ahí sí es, ya es mi parte extrovertida, de que empiezo a hablar, empiezo a, este, a convivir con la gente y así. Y, pues, por eso, justamente ese fue como el reto, ¿no? Con ustedes en la convivencia, de que, pues, no conozco a nadie, pues, ay, se me hace un poco difícil y así. Pero ya, ahorita ya, a este, ya le fui agarrando la onda, ¿no? Y, pues, aquí estamos, ahora sí que, para lo que quieran. Ok, ahora vamos a pasar cosas un poquito más personales que me interesan bastante. Primero que nada, ¿quién es tu mayor inspiración en general? ¿Quién sea? ¿Quién es tu mayor inspiración? Ah, creo que esa, todos se la saben, creo, que es, este, The Weeknd. Ah, bueno. Mi artista favorita, The Weeknd. Sí, pues, es que toda su historia, ahora sí que desde que inició su carrera musical, siempre me ha sorprendido. Pero, así que desde que, este, por ejemplo, un dato, ¿no? Curioso que, sabias por qué se llama The Weeknd, ¿no? O no. No recuerdo. Bueno, The Weeknd, bien, ves que significa el fin de semana en, en inglés, ¿no? Ajá. Se lo puso justamente porque un fin de semana fue cuando dejó sus estudios para dedicarse a, a la música. Sí, cierto. Y de ahí explotó. Ahora sí que, eso es a lo que me lleva, ¿no? De perseguir, este, ahora sí que perseguir tus, tus sueños. Pase lo que pase, no importa lo que hagas, persigue tus sueños y sé constante, más que nada, para que puedas lograr eso. Entonces, eso, por eso es mi mayor inspiración. Y aparte también porque, pues, canta chido. Sí, la verdad, canta muy bien, güey. Canta muy chido. Ok, ahora, en cuanto a esto, que ya respondiste a esta otra pregunta, que quién es su artista favorita, favorito, perdón. Ahora, ¿cuál es tu álbum favorito? Mi álbum. Híjale, no, está bien difícil. Es que, pues, básicamente todos me gustan porque, pues, todos tienen, todos tienen lo suyo. Por ejemplo, el, el primero que sacó, que fue, este, Trilogy, pues, me gusta mucho porque, pues, ese tiene un grado de melancolía y tristeza. El segundo que fue Kisland, ese, pues, es, este, pues, como es muy otaku, pues, me gusta, digo, pues, es algo diferente, ¿no? O sea, el de, el que le sigue, que es el de Beyin, es como, como más popero. Claro, entonces, pues, eso me gusta de, de Weekend también, que es muy popero y así. Y aparte, fíjate que en ese álbum fue el, cuando lo, como lo descubrí. Hay una canción que se llama, creo que se la conoce, se llama The Hills. Claro. Esa rola, fue como, como lo conocí, porque a mí me gustaba antes mucho, mucho, mucho el, el trap. Una de las cosas que me gustaba era Bad Bunny, ¿no? Fue, de hecho, con el T. Y ya después dije, pues, hay canciones en inglés de trap, y ya, ¿no? Empecé a indagar y todo, y me salió esa canción. Dije, ah, está muy, está muy perra. Y ya fue, desde ahí empecé a, este, a escuchar sus canciones y todo eso. Starboy, pues, pues, básicamente por, por el título, ¿no? De Sentirte un Chico Estrella. Sí, bueno. Pero yo creo que, yo creo que ahorita, como que el que más escucho es el de, el último que salió, el de Down FM. Creo que ese podría ser como mi álbum ahorita favorito. Oh, qué chido, porque, güey, fíjate que After Hours y Down FM me gusta, me encantan. Tal vez, yo no escucho tanto la, la música de Weekend, pero toda la historia y el concepto que tienen me encanta. Sobre todo lo de Down FM. Eso de escuchar la radio, estar como que en una, pasando a otra vida, o sea, recordando todo. O sea, todo ese concepto me fascinó, o sea, me, me encantó. ¿Cómo no tienes una idea? No, sí, igual a mí, de hecho, desde que, desde que anunció que iba a hacer, por ejemplo, sus, iban a hacer monólogos con Jim Carrey. Que, que, por cierto, Jim Carrey es, es este, mi actor favorito. Oh. Es nomás. Uf, top, dije, aquí es, aquí es, este es el álbum. Y sí, la verdad, sí me, me gustó, este, por ejemplo, me gusta mucho la, el final de, el, de Out of Time. Este, ese final, ves que dice un monólogo, igual, no, me encantó, dije, no. No, ahí es, ahí es mi canción favorita de ese álbum, también. La verdad es que, ajá, tiene, ahora sí que desde After Hours, este, empezó a hacer ese concepto, ¿no? De que, por ejemplo, es, este, su pasado, ¿no? Pasado que era muy locochón y así. Porque, pues, básicamente, él era así. Él, este, vivía de la fiesta. Gustaba, este, alcoholizarse, drogarse. Lo que viene representando también es el, como el infierno, ¿no? Por eso, todo de rojo y así. Ya en Down FM, pues, es como dicen, ¿no? El amanecer. Es donde aparece en el purgatorio, por eso está como todo oscuro. Pero no tanto, porque viene el amanecer. Está muy caro, güey. Me encantó los conceptos, güey. Me encantaron, güey. ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Qué haces para inspirarte para hacer videos y vlogs? ¿Videos y vlogs? Ay, proceso creativo. Ay, no. Déjame pensar. Sí, no te preocupes, tómate tu tiempo. Es que es como que, no sé, luego como que me sale así, ¿no? Solo, de repente. De las ideas para crear, este, los videos. Primero pongo el título del video. Y ahí su desarrollo. El de visitando los ojolotes, pues, dije, no, pues, sí, es porque voy a ir a visitar, este, el museo, ¿no? Y así nada más lo, pero es, primero pensé el título. Por ejemplo, igual del de, por ejemplo, el de cosas de pedas, ¿no? Era, mi enfoque era platicarles, ¿no? Hacerles como un top de cosas de, de qué, este, qué cosas comúnmente yo hacía en la peda. Y, este, y, pues, platicarles, ¿no? Con un poco de humor, humor rancio, diría yo. Y así, ¿no? Pero, básicamente así. Y, por ejemplo, darles también, este, como referencias, ¿no? También, por ejemplo, te has dado cuenta, luego pongo imágenes y, este, y algunos, este, ¿cómo se dice? En GIFs, ¿no? De, para dar referencia, ¿no? A lo que quiero, como a lo que quiero decir. Pero así, así, básicamente. Y, pues, bueno, ¿no? La intro, pues, esa intro que hice, pues, como a mí me gusta todo esto de la astronomía y toda la onda que tenga que ver con el espacio y el universo, pues, de ahí salió, este, ese enfoque. Sí, al final, te has dado cuenta, es como la, es como un tipo GIF de, de un anime. Que, bueno, que ni yo esceno, pero a mí, de por sí, me gusta, es, esa, es parte, me gusta, me gusta mucho el anime también. Como algo bien, bien chido. Qué chido, güey, es un poquito más espontáneo, pero siento que a veces así pueden salir cosas más naturales, siento yo. Sí, de hecho, sí, o sea, ahora sí que siempre he dicho esto, ¿no? Siempre, pues, no, cada quien tiene su esencia, ¿no? ¿Qué piensas de tu comunidad? ¿Qué piensas? ¿Qué malos? ¿Qué piensas? No, son unos hijos, no, la verdad es que con los pocos que he platicado, sí, son muy chidos, la verdad, y, por ejemplo, igual hacen que me ría por las cosas que dicen, ¿no? Acá las cosas bien insanas que dicen, y, por ejemplo, también lo que me hace como sentirme como halagado y así, es que me pidan, por ejemplo, consejos, ¿no? De que, oye, chiquis, este, ¿qué crees? Que mi novia me dejó y no sé cómo hacerle para superar esto o algo así, ¿no? Y ya, pues, yo les voy a decir, no, pues, hagan esto y esto y esto y esto. Si me hacen caso, ya, mamá, si es que chido, este, si te hice caso y ya ahorita ando al cien, ¿no? O ya ando con una morreta y yo, ah, mamá, qué chido. O sea, son, la verdad, son muy chidos. Hay uno que otro que sí se pone bien insano, ¿no? Pero, pues, igual, o sea, a mí me gusta el cotorreo, ¿no? Me gusta mucho el cotorreo, entonces, está chido, está chido. Güey, qué chido que tengas mucha interacción con la gente, güey, la verdad, qué chido. Porque hay gente que tantito con que suban algo, yo qué sé, ya no contesta nada y es como de, güey, porra. Chiqui humilde, chiqui siempre humilde, como debe ser. Mucho, se les sube mucho. Como debe ser. Sí, sí, humildad, pa. Ahora vamos con la última pregunta de esta entrevista de este video. ¿Qué le dirías a tus fans que están viendo este video? ¿Qué les diría? Pues, que sigan todas sus metas, todos sus sueños, que sigan con eso. Que ese sea su primer enfoque, ¿no? Y si todavía no tienen planeado como algo para hacer el futuro, pues, que busquen. Mientras más pronto mejor, porque así, así sabes lo que vas a hacer y no, no estás como, por ejemplo, yo, ¿no? Ah, no, no sabía qué hacer, ¿no? Ya dedicarme, por ejemplo, a YouTube, ¿no? No, no sé, no sé. Y estaba indeciso, ¿no? Sigan sus sueños, si quieren ser, no sé, este, un ingeniero, este, maestro. Que lo sean y aparte que sean el mejor, ¿no? O sea, que sean el mejor de su categoría. Eso es lo que les diría y ahora sí que hay muchas bendiciones para todos. Neta, muchas gracias, chiquis, por acceder a la entrevista. Neta, muchas gracias. Agradezco mucho tu tiempo que estés aquí conmigo acá en el canal. Neta, muchas gracias. Pues eso, muchas gracias, este, algo último que decir. Ahora sí que sigan tu canal y denle like, más que nada, que revienten ese botón de likesísimos. Y pues que comenten algo chido, algo que quieran, ¿no? Ver qué tal si próxima colaboración acá contigo, bro. Oh, va, va, va. Yo estoy disponible cuando gustes, mi chiquis, cuando quieras. Va, va, va. Muchas gracias, gente, por ver la entrevista del video del día de hoy. Recuerden seguir a los chiquis en su YouTube, en su Instagram, en todos lados, que sube cosas muy chingonas. Así que neta, muchas gracias, gente, por ver este video. Nos vemos en otra entrevista, video, short, lo que sea. Adiós. Bye.